Nos enlazamos con la plataforma de radio, declara el presidente del Consejo de Ministros. ...señor Adrián Villafuerte, que al parecer, según ellos, estaría detrás de este supuesto reglaje de los políticos periodistas. Bueno, esa es la historia que está planteándose en el caso del coronel Villafuerte, que es un asesor del presidente. Se quiere hacer una suerte de leyenda urbana, una leyenda sobre un personaje oscuro, digamos como fue en su momento Vladimir Montesinos, pero hay una distancia enorme en ese régimen con el actual. Es un régimen comprometido con la democracia, ha salido del voto popular, no tenemos ninguna pretensión de reelección, ninguna pretensión de golpe de Estado, como también algunos irresponsables políticos han señalado. Y quiero decirles al país, quiero darles tranquilidad al país, que es un gobierno que viene trabajando de manera adecuada, ajustada a la Constitución y la ley. Quiero decir además que cualquier investigación que se quiera hacer sobre el señor Villafuerte, sobre quien habla, sobre cualquier ministro, encantado. Nosotros no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que ocultar, y cualquier información o indagación que quiera hacer la prensa, nosotros nos daremos... ¿Se habría autorizado a acudir a una comisión en el Congreso para que dé la cara al señor Ministro para que aclare las cosas, señor Villafuerte, o no? Mire, eso... nosotros los funcionarios estamos sujetos a cualquier tipo de investigación, sea de la Fiscalía, sea del Congreso, sea de la Contraloría, sean de las Procuradurías. Nosotros no tenemos nada que ocultar y estamos sujetos a todo tipo de investigación, así que, más bien lo que estamos pidiendo es que se investigue. El día de ayer el ministro Pedraza ha asistido a la Comisión de Inteligencia del Congreso para poder dar los detalles de este problema que fue denunciado por Cuarto Poder, por Canal 4, y sin embargo los dos representantes del fuximorismo se retiraron de la sesión. Nosotros queremos que investiguen, queremos que estén ahí fiscalizando el gobierno, pero lamentablemente decidieron retirarse de la comisión y no han cumplido su deber de investigación y fiscalización. ¿Es posible que el ministro del Interior sea dispuesto a su cargo de exposición? ¿Podrá su cargo de exposición? Usted dice que todos los cargos están dispuestos al presidente de la República. Es que es así, o sea, constitucionalmente la decisión de cuándo un ministro se queda o cuándo un ministro se va, corresponde única y exclusivamente al presidente de la República, y nosotros estaremos hasta el día que el presidente de la República nos diga hasta qué llegamos. ¿Cómo se supone que le espera una interpelación al ministro Pedraza en el Congreso y este no descubriría en tanto él renunciaría antes de exponerse ante el Pleno de la Resulta Nacional? Bueno, estaremos siempre dispuestos a acudir al Congreso a ser invitados o interpelados, no hay ningún problema. ¿Y usted no sabe que esta mujer que se fue grabada en el Congreso, que su nombre luego ha dicho otro nombre? Sí, sí, justamente por eso hemos señalado que por más que tengamos una versión oficial de los hechos, y que esta versión es una versión, digamos, posible, hemos ordenado, lo ha ordenado el ministro del Interior al interior de la diril, que sea una exhaustiva investigación. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido exactamente en el caso. La versión es una versión que genera las suspicacias del caso por algunos. Entonces, para dar tranquilidad al país, para que todos estemos con la confianza del caso, de que las fuerzas del orden están trabajando para la seguridad del país y no para fines subalternos o fines políticos, vamos a darle las seguridades a todos ustedes, al país, a la oposición, al Congreso, a la Contraloría, a todos, para que sepan que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden están trabajando para la seguridad y no para otro tipo de... ¿Y el presidente de la República, qué le ha dicho sobre este espinoso tema? ¿Se ha comunicado con él? Hablamos el domingo con el presidente, se quedó muy preocupado con estas circunstancias y, por supuesto, dio las directivas de información y transparencia para que todo el país sepa que las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas de Inteligencia solamente realizan un trabajo vinculado a luchar contra las amenazas del país, que no son amenazas de opositores políticos, sino de quienes están metidos en el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Bien, ahí escuchábamos al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, quien, por cierto, ha señalado que de comprobarse que hay algún tipo de seguimiento o interceptaciones telefónicas por parte de Ladini a personajes incómodos al gobierno, él, por lo menos, ha dicho el premier, renunciaría al cargo. Hacemos una breve pausa y regresamos con el señor Luis Taiz.